¡Hola! Bienvenidas a País Llorar. Yo soy Kaleem. La País hoy es Perú. ¡Salud! Perú es por U. ¡Salud! Perú tiene una población de más de 31 millones. La capital es Lima. Esto es País Llorar. La religión de Perú es la Perugión. Es Católica Romana. La intensidad es 45% mestizos y 37% armanditanes. Las lenguas son Español, Quechua y Armada. ¡Ay, ay, ay! Ahora es tiempo con textos. ¿Está bien? ¿Mi cara? ¿Está bien? ¿Sí? ¡Hola! Perú encuentra en el oeste de Latinoamérica. Los vecinos son Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil. Está dividido por las montañas de los Andes. En el centro de Perú, son valles y mesetas. Al oeste se encuentra el Océano Pacífico. Ahora es... ¡Ahora es tiempo para cultura! ¡No! 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 ¡Ahora es tiempo clima! ¡Oh! ¿Sí? ¡Perdón! Clima. Clima. Sí. El clima en la costa es su propio tropical con muy poca lluvia. Las montañas de los Andes observan un clima fresco, ácido con veranos lluviosos e invierno muy seco. Las sierras bajas orientales presentan un clima ecuatorial con un clima caliente y la lluvia destruida durante todo el año. Ahora es... ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Bombocultura! ¡Sí! ¡Bombocultura! La bandera internacional es el Perú, es la marinera lordeña. Esta danza representa el cortejo de un hombre y de una mujer joven. ¡Ancashita Caramoroso, tío! El tipo de gobierno de Perú es República Democrática. Perú es un Peruvión Nueve Sol y el presidente es Olapa Humala. La bandera del estado actual de Perú fue adoptada oficialmente el 25 de febrero de 1825. Los colores se dicen para simbolizar los incas y su impacto durado en el país. Además, el rojo y el blanco son los colores ejércitos por José de San Martín y el liberador. El escuelo de armas cuenta con una llama y chingona árbol, simboles importantes de Perú, y una cornucopia centrada en representación de la constitución. Este es Gai y él es de América. Gai, ¿qué es la historia de Perú? Perú era parte del Imperio Inca, pero más tarde se unió a Español América del Sur. Francisco Pizarro de España conquistó Perú. Los incas eran el grupo indígena más importante que estaban allí cuando él llegó. Pero quería la independencia de España, pero esto no pasó hasta 1824. Después, hay varias revoluciones, un guerra con España y un guerra con Chile. Muchas gracias. Atracciones de Apapacultura son Machu Picchu, Cañón del Coca. Cañón del Coca es un cañón del río Colca en la cordillera de los Andes, en el sur de Perú. Plaza de Armos. La Plaza de Armos es el centro de la sección histórica de Jusco. Urotislas. Hecho de tortura seca, las islas artificiales de los uros son la principal atracción turística del lago Tijicaca. Mancora. Situado en la costa norte, Mancora es una ciudad pequeña con la mejor playa de harina de Perú, que se extiende por varios kilómetros al océano del Pacífico. Guacachina. Situado cerca de Ica, Guacachina es un pequeño pueblo oesas en que rodea en un pequeño lago natural y propio rodeado de imponentes dunas de arena. Tiempo Pompaduro. Tess, ¿qué son los museos en Perú? Un museo es el Museo Arqueológico Rafael Marco Herrera en Lima. La colección privada más grande del mundo de arte precolombino se centra en la destina macho y sus cerámicas extraordinarias. Y el segundo museo es Conjunto Monumental de Belén, Cajamarca, un historio complejo de piedra volcánica tallada. Belén comprende una iglesia colonial extraordinaria y dos ex hospitales albergan exposiciones médicas y arqueológicas, incluyendo textiles y cerámica de datán de 1,500 BC y pantallas. Gracias. ¿Qué son los monumentos en Perú? Los monumentos en Perú son el Ciudad de Cusco es un mezcla de la cultura inca y española que se ha conservado durante décadas. Y el segundo monumento es el Santurario Histórica de Machu Picchu. Gracias mucho, Tess, por tu tiempo. Gracias. Hola, yo soy Hannah. No soy tiempo, papcultura, no más. La vida diaria. Vacaciones. Marzo de abril, Semana Santa. Y 29 de junio, el día de San Pablo y San Pedro. 28 y 29 de julio, el día de Independencia. Y 30 de agosto, el día de Santa Rosa de Lima. Deportes son voleibol para las mujeres y fútbol para los hombres. Bebidas, incluido pisco, saúl, inca, cola y la familia. Hay más o menos cinco personas cada familia. Mujeres y hombres usualmente tienen trabajos, pero los roles tradicionales de las mujeres aún existen. Familias en Perú son unidos.